Con la entrega de 258 hectáreas a la comunidad mapuche Juan Tenahuelpán en Carahue, Conadi completó la compra de tierras a 14 comunidades durante el 2022. Con esto suma un total de 5.697 hectáreas entregadas a un total de 729 familias. La inversión es de 40.000 millones de pesos. La comunidad Juan Tenahuelpán se constituyó el 11 de febrero de 1998 y está actualmente integrada por 28 socios que conforman 23 familias, las que ven esta entrega como un logro. Para nosotros es un sueño hecho realidad, de eso no hay duda. Nosotros de que fuimos comunidad empezamos a gestionar por el tema de la tierra, subsidio de tierra, que nos fue dado, pero después de eso continuamos y después de esto llegamos a la recuperación de tierra. Que hoy en día, afortunadamente, estamos más que contentos, estamos celebrando hoy en día este predio. No tan solo con violencia uno puede adquirir las cosas. Que no es así, nosotros como comunidad jamás hemos andado cortando palos para hacer maldad, para adquirir algo, sino que nunca nosotros no hemos hecho y no lo vamos a hacer. El director nacional de CONAVE indicó que nunca antes en la historia de esta institución se había realizado una inversión que supera los 40.000 millones de pesos y en un tiempo récord. Estoy orgulloso de haber hecho una gestión histórica. Nunca antes en la historia la institución había desarrollado en tan poco tiempo una gran inversión de superar los 40.000 millones de pesos en un tiempo récord, que fueron seis meses aproximadamente, y concretamos el 100% de la ejecución del fondo de tierra y es más, en realidad son 113% porque ocupamos la glosa que también de manera histórica en la CONAVE no se había usado. Hoy día ya partimos el año con una ejecución de 2.000 millones de pesos y ya estamos iniciando otros procesos también que vamos a ejecutar durante el 2023. El énfasis de inversiones para este 2023 es el mundo rural, así lo indicó el coordinador del Plan Buen Vivir para la región de la Araucanía. Estamos muy contentos porque hay un presupuesto que nos va a permitir este año 2023 llevar la inversión a los territorios con un cierto énfasis en el mundo rural y por lo tanto estamos muy contentos de esta etapa de inicio de año que nos ha permitido establecer las coordinaciones y poder decir que el Buen Vivir ya es una realidad en la región de la Araucanía desde el punto de vista de su materialización concreta. Los predios adquiridos para esta restitución territorial tienen una cabida de 258 hectáreas, pagándose por los predios y derechos de aguas, la suma total de 2.124 millones de pesos.